de la ciudad de la ciudad de ella es Olivia García Robledo ella es licenciada en enfermería que de alguna manera es la portavoz de 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 lo que está pasando al interior de este sindicato donde la gente exige democracia le piden un alto a este tipo de sindicato charros y bueno pues para eso también está aquí con nosotros que nos va a platicar pues lo que está pasando con estos sindicatos que están liderados por por estos caciques como Arturo Hernández Tenorio te agradezco mucho Olivia García Robledo pues cómo están las cosas ahí en este sindicato platícanos compárteselo a la gente que una voz ciudadana como la tuya bueno pues pues nos dé una película de lo que está pasando bueno pues buenos días ante todo muchas gracias por el por el espacio y el el poder permitir que que nos podamos expresar ante ante esta situación que de todas formas es anómala así como se está como se está dando efectivamente los trabajadores de la Secretaría de Salud ya es en este momento fechas en las que tuviéramos que convocar o convocarse a elecciones eso lo dice el reglamento el reglamento de hecho debió haber convocado este cacique a elecciones recibimos un documento este que envió precisamente el sindicato nacional donde su fecha límite del del secretario actual fue el trece de octubre trece de octubre de este año porque él inició hace tres años este último periodo aun cuando él dentro de la Secretaría de Salud hablando laboralmente tiene casi veintiocho años de antigüedad veintiocho años de que él entró a la Secretaría de Salud pero con licencia sindical en distintos cargos y siendo en varias ocasiones secretario general del sindicato estamos hablando de veintitrés años o sea es que es como un historial del sindicalismo en México no lamentablemente joder o sea auténticos fósiles no entonces digo si estamos hablando de transparencia y de que es necesario la renovación porque el estar digo bueno yo no sé si se le puede llamar este que tiene vocación de servicio o que no tiene ningún interés verdad veintitrés años con una licencia sindical si estamos hablando que tenemos que mejorar en el país que en un momento dado alguien dijo sufragio efectivo no reelección porque se está llevando a agüesto obviamente verdad. Y los sindicatos esa es palabra muerta. Así es. Ahora el señor este Arturo Hernández Tenorio le rinde cuentas de en qué utiliza los recursos públicos que recibe de sus cuotas. Bueno. Inclusive. Este una de las peticiones y en lo que mucho de los compañeros a nivel estado este en primer lugar no vemos ninguna transparencia de 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 información. No hay rendición de cuentas. Este no se nos da información clara del escalafón. Hay gente que ha sido muy beneficiada en cuestión de asignación de plazas por sus amistades incluso familiares. A ver eso es interesante. Hay gente que lleva diez doce años luchando para que su escalafón se cumpla de acuerdo a lo que marca la ley. Gente que hace sus trámites que se apega para hacer las cosas legalmente. Así es. Pero como no lo adulan como no le lambisconean y esa gente siempre va a ser relegada. Esto quiere decir que hay gente que recomendados, aduladores, van creciendo, creciendo, creciendo. ¿Es correcto esto? Sí. Sí, de hecho tenemos mucha cantidad de compañeros que están de contrato de muchos años. Muchos compañeros son familiares de trabajadores y no se les ha dado la oportunidad de de accesar a algo un poco más seguro que llámese a una 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 plaza. Sí, no hay transparencia en ese aspecto. Y un punto bien importante que está en en nuestras condiciones es que el trabajador de la Secretaría de Salud tiene el derecho de elegir a su representante sindical. Esto es, en cada jurisdicción y hospital de la Secretaría de Salud, el personal hace también, digamos, una votación dentro de esa área para ellos elegir a quien los va a representar ante el Secretario General del Estado. En un momento dado para que si hay alguna petición, algún trámite, ese compañero. Esa persona sea irresponsable. Sí, bueno, en este momento llevamos años que eso no se ha realizado. O sea, el cuate pone a su contentillo. Así es. Ahora, hay un líder nacional como en todos los sindicatos. Así es. En este caso es. El licenciado Marco Antonio García Ayala. ¿Él es senador o diputado? Diputado, es diputado. Diputado, ok. Ustedes ya recurrieron a él y le dijeron, a ver, aquí hay una anomalía, este cuate. Así es. Lleva veintitantos años, no rinde cuentas, no hace nada, la ley dice que el trece de octubre ya debió haber convocado elecciones. ¿Y qué pasó? Ok, mire, este, más o menos en junio, las las huestes, porque yo, bueno, le denomino así porque no son los delegados de la gente, la gente de de Hernández Tenorio, y él mismo, se dedicó a a decir en todo el estado que este año no iba a haber elecciones, porque como todo estaba bien, el nacional le iba. En su óptica, ¿no? En su mundo raro. Sí, en su mundo de Hernández Tenorio todo está perfecto, porque a él le va bien, todo está bien, ¿verdad? Claro. Entonces, por esta razón empezaron a difundir que no iba a haber elecciones y que se iba a quedar un año más. Ante esto, un grupo de trabajadores, este, obviamente, lo que representa desde el aspecto económico, desde el aspecto de, 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 tener que transportarse hasta México, aún así, fuimos un autobús el día veinticinco de agosto, entregar un documento, donde con todo respeto le estábamos solicitando. Exigiendo, ¿no? Que se lleve a cabo elecciones. Que se lleve a cabo, porque, este, el, el estatuto así se, se marca, ¿sí? Nuestro derecho así lo marca, y en ese momento, nosotros también entendemos, no somos unas personas, este, momento dado agresivas o falta de razón, sino de que nos digan, no, pues llegamos a México y nos va a recibir inmediatamente el diputado, si tiene, bueno, su agenda y hay otras actividades. O sea, pero bueno, al final de cuantos. Pero nos recibió un, un, este, representante ahí del nacional. Un escrito y un documento, ¿no? Y nos lo recibió el nacional, entonces, bueno, nosotros. Pero, ¿qué pasó con este documento, con su exigencia? Cuando volvemos a llamar a México y les decimos que, bueno, ¿qué sucede con las elecciones y esto? A mí me, me empiezan a informar en forma personal que este, el documento se extravió. Se traspapeló. Se traspapeló. Pero bueno, por eso te pedí que nos trajeras el documento así como que ampliado para que se viera, donde viene de recibido el sello de el veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, ¿sí? Fue sellado y recibido en la Secretaría de Vinculación de las Juntas de Gobierno de la O.P.O. de Salud en el CEN. Y el documento va dirigido al licenciado Marco Antonio García, allá la presidente del CEN, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Salud. Aquí está, aquí está el sello de recibido. Este documento supuestamente no lo encontraban, pero bueno, aquí está la prueba de que fue recibido. Ustedes exigen que se hagan elecciones y de ponerle un freno y un alto al cacique Arturo Hernández Tenor. Estamos hablando de un terrible cáncer que son, pues, como los caciques que se terminan apropiando de los sindicatos, y ahí, y ahí se hacen eternos, y violan la ley, y violan la ley, y no pasa nada. Bueno, eso está sucediendo en el sindicato de la Secretaría de Salud, aquí en la sección de San Luis Potosí, donde Arturo Hernández Tenorio, pues, se quiere aferrar, y no quiere convocar elecciones, a pesar de que así lo exige la ley. Esto es lo que nos está asegurando aquí, en vivo, la ciudadana Olivia García Robledo, y nos comenta, ya, pues, todo, todo este, todo este pormenor. Ahora, ustedes han hecho alguna protesta, han hecho algún reclamo, yo vi algunas notas periodísticas, donde, pues, sí, sí, ya han salido ustedes a exigir que haya, que haya elecciones, inclusive la hicieron afuera ahí del sindicato. Así es. Es correcto que pasó ahí. Así es. Mire, este, al momento en que nos dicen que se extravió el documento, yo en forma personal me encargo de de volverlo a reenviar, escaneamos las firmas que acompañaban el documento, y agregamos otro documento dirigido al diputado Marco, que donde expresamos una serie de de situaciones anómalas que se están dando actualmente en el estado, cuestión del escalafón, etcétera, muchas anomalías. A raíz de eso decidimos manifestarnos en forma pacífica, ¿sí? Salen con unas pancartas exigiendo que haya. Pancartas, este, fuera del sindicato, nosotros sabemos que si en un momento dado hubiéramos obstruido o no permitido el paso al personal o compañeros que iban a hacer algún trámite, nos hacíamos acreedores y eso ya era un delito. Más sin embargo, nosotros lo que queremos es hacer las cosas conforme a derecho, conforme a ley, ¿sí? No vamos a incurrir en un delito cuando vemos que están realizando delitos, o sea, al contrario. Tenemos que empezar... O sea, fue una manifestación pacífica y ahí estuvieron los medios. Hubo gente de gobernación, creo, ¿no? Así es. Este, nosotros no íbamos a dañar nada, es nuestra casa, nos ha costado también por con las cuotas sindicales. Efectivamente, nosotros este, nos manifestamos pacíficamente desde muy temprano. Hernández Tenorio pasó y nos observó desde su camioneta, se siguió y posteriormente sacó un desplegado donde él decía que el nacional le había dicho que cerrara las oficinas para que no hubiera ningún problema. Le pasó como la pelotita nacional, lo cual no es correcto. No es correcto. No es la versión correcta. No es verdad, porque luego en una entrevista que él da al Sol de San Luis, dice que él decide cerrar porque no les permitimos entrar a laborar, cuando en realidad es una total mentira, porque nadie se presentó ese día a laborar, este, incluso nadie, este, fue a pedirnos este, con permiso, déjenos pasar, etcétera. Nadie se presentó ese día, mandó a sus delegados o su gente a los hospitales, a las juiciones, a decirles que nosotros habíamos llegado agresivos, que hubo destrozos, que no les permitimos entrar. Bueno, ahí estaban los medios dando su ilegalidad, ¿no? Efectivamente, este, estuvieron los medios, nos entrevistaron y estuvo también, este, lo que él no sabía cuando él empezó a mandar esa información, que había un elemento de la Secretaría de Gobernación, que se identificó desde que nosotros llegamos, y que él dio fe de que todo transcurrió en un estado de derecho, y que efectivamente se retiró cuando nosotros también nos retiramos, e incluso, él recibió una llamada como a las once de la mañana, preguntándole que si era cierto que habíamos tomado las instalaciones del sindicato, y él inmediatamente les dijo que no, que en ningún momento nosotros habíamos hecho ningún intento de ese tipo, y que todo estaba transcurriendo, ¿sí? Sobre legalidad y sobre tranquilidad. O sea, nosotros en realidad nada más lo que queremos, que se realicen la convocatoria, que se realicen las elecciones. Ahora, si él, como dice, que San Luis está muy bien, pues entonces ¿a qué tienes temor? Pero es que ese es otro boleto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, él dice, desde su óptica, desde su visión caciquil, él dice, es que está bien. No, 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 pero tú convoca elecciones. Sí, esté como esté, efectivamente. Ahora, ¿cuándo es el plazo en el cual se deben de llevar a cabo las elecciones? Aquí la la situación es de que las elecciones se tienen que llevar, pues ya en este mes, sabemos que ya diciembre. En noviembre. En noviembre, en diciembre ya no podemos contar. Está pensando que ojalá y empiecen las posadas y aventarse otro año de cacique, ¿no? Así es. Sí, porque obviamente que el año que entra, como son elecciones presidencial, se detienen todos estos procesos. Entonces, probablemente él está buscando alargar el tiempo. Incluso ahorita nos están comentando, tenemos compañeros de contrato que los está convocando a una reunión, comida, evento, que él está organizando al gobernador Carreras, y a los compañeros de contrato le están exigiendo su firma y copia de su INE para asistir, para solicitarle, al parecer, este apoyo para plazas, cuando sabemos que los procesos de regularización que se han realizado a nivel estado, donde la gente de contrato ha pasado a ser gente con base, es un proceso nacional, que el sindicato nacional lo hizo en toda la república, en todos los estados, y él se ha anotado ante la gente ese logro, como si fuera este, que él lo consiguió directamente. Ahora, Olivia, para concluir en el tema. Ok. Este cuate ustedes lo señalan de no dar información, no ser transparente, no dar, no rendir cuentas, de colocar amistades, de violar, de hagamos el escalafón, dejar a la gente que sí merece tener un, subir en el escalafón, pero al no ser achichincles de él, los hace a un lado, mete recomendados, y a no convocar a elecciones. ¿Es correcto eso? Perfecto, todo eso es correcto. Muy bien, entonces, desde aquí, pues que se lance esta exigencia basada en la ley, ustedes lo señalan, estamos protestando de manera pacífica, van van a continuar haciendo estas estas protestas, van a seguir yendo a todos los medios de comunicación, ya saben que aquí siempre va a haber un espacio para ustedes, síganle adelante, y no se dejen de estos caciques que se lleve un proceso democrático, y que se celebren elecciones. Olivia García Robledo, licenciada en enfermería, ella es integrante del sindicato de la Secretaría de Salud de la sección treinta y tres, que viene, pues, de portavoz de muchos inconformes, porque exigen que haya elecciones, y ponerle un alto al cacique Arturo Hernández Tenorio. Muchas gracias, Olivia. No, al contrario, licenciado, gracias por por abrirnos este este espacio, y este, y claro, seguiremos, seguiremos luchando, esto, esto recién empieza. Perfecto, no se dejen, hay que acabar con los caciques sindicales. Gracias. 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 Gracias.